Durante todos los años que hicimos de programa y ahora estás en la parte nueva, en la nueva casa, como decimos el otro día. Bueno, tenemos un montón de cosas para preguntarte, ¿sí? Unas cosas también que los chicos quieren saber por ahí, que tienen que ver con la historieta, con los dibujitos animados y también con vos. ¿Cómo no? A vos, ¿cómo empezó a gustarte todo este tema de la historieta y de la animación? Mirá, o sea, nosotros empezamos en el año 91 con Camelot y, digamos, las tendencias han ido variando. A mí siempre me gustó la animación japonesa, lo clásico, Massager, Astro Boy, que eran, bueno, las series que veía en mi época cuando era chico. Me gustaba, digamos, el género fantástico en general. Los gustos y las tendencias comercialmente han ido cambiando, o sea, cuando comenzamos nosotros los chicos se inclinaban hacia superhéroes tradicionales como Batman, Superman, El Hombre Araña. En el año 93, 94, exactamente. Y después ya en el año 93, 94, irrumpe con mucha fuerza la animación japonesa y, bueno, ha llegado a niveles que nosotros en nuestros comienzos jamás hubiéramos imaginado que la animación japonesa llegara a este nivel. ¿Y cuáles series a vos te parecen que fueron así las que abrieron esto en el año 93, 94? Porque puntualmente acá en el país tuvo mucha fuerza los caballeros del Zodíaco. Es como que, y se han convertido en clásicos. Hoy en día, digamos, vienen al negocio chicos buscando material que ya prácticamente es inexistente. Nosotros que medianamente nos manejamos y traemos mucho material de Japón, de origen, de Estados Unidos inclusive, y no podemos conseguir material de Saint Seiya y los chicos siguen buscando, pidiendo eso y se remiten también a los clásicos. Dejando de lado las nuevas series japonesas, se remiten mucho a Macros, a Robotech, a Messenger, que diste un informe muy, muy completo. Y ahora tenemos la segunda parte en todo rato. Ahora vos hablabas de que conseguías cosas en Japón y todo eso. ¿Cómo te manejás a la hora de traer las cosas para el negocio? Bueno, digamos, en épocas de bonanza, cuando pasábamos por buenos momentos, viajábamos a convenciones. Hemos estado en Japón, hemos estado en Estados Unidos. Convenciones de juguetes, o sea, de merchandising en general, donde venden licencias y venden productos. Bueno, hemos hecho contactos, nos mantienen al tanto y el objetivo nuestro es alcanzarle a todos los otakus, a todos los amantes del manga y el anime, la mercadería en forma simultánea, o sea, los elementos en forma simultánea con la aparición en origen, ya sea en Japón o en Estados Unidos. Es así que pudimos conseguir esta preciosura, que es una Valkyria, una BF-17. Está bonita, es una pieza que acaba de salir en el mercado japonés. ¿Para los coleccionistas? Esto es, para los coleccionistas, para los chicos y para los de mi edad realmente. Tener esto es maravilloso. ¿Y qué compran los chicos? ¿Merchandising, historieta? Mirá, consumen mucho manga. Ahora que, digamos, hay editoriales locales que están publicando muchos títulos a precios accesibles, se vuelcan, o sea, hoy de repente tienen posibilidades que años atrás salían, tenían otros valores. Entonces se vuelcan mucho al manga y, obviamente, lo que es el merchandising en general, o sea, muñecas. Acá tenemos la muñeca de Rey Ayannami. Esto es realmente una preciosura. También en esta serie fue impresionante. Evangelion, Evangelion. Y eso que no se vio en la televisión por bastante tiempo. Sí, sí, no se vio masivamente, o sea, por canales masivos, pero, digamos, tuvo muy buena repercusión esta serie. Después les gustan mucho las bandas sonoras. Las bandas sonoras es tremenda. La música japonesa, los openings y los endings están realmente de todas las series. Inclusive series que, inclusive nunca las vieron, pero escucharon la música, se coparon con la música. Ahora, los chicos por ahí, nosotros siempre, los chicos que viven en el interior, nos mandan a nosotros muchos mails y por ahí no tienen, viste, la posibilidad de provincias chiquitas. Sí, nosotros, bueno, puntualmente tenemos una página donde tienen un catálogo virtual con todos los productos que nosotros comercializamos y, bueno, ahí, dando las especificaciones del producto, los precios y hacemos envíos contra reembolso a todo el país. ¿Y se pueden llamar por teléfono? Me pueden llamar telefónicamente, nosotros los atendemos. ¿Ese teléfono ahora lo estamos poniendo? Sí, 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 lo voy a atender yo. Habitualmente estoy yo en el negocio, me gusta estar en contacto con la gente. ¿Y pueden sacarte información? Me pueden preguntar. ¿Tienen muchas dudas? No, obviamente, digamos, yo no soy una enciclopedia del manga y el anime, tengo un conocimiento general del género fantástico, pero tenemos compañeros, compañeros míos de trabajo que, sí, obviamente, en cada rubro hay un experto, ¿no es cierto? ¿Y del merchandising, los libros de arte, las historietas, los videos, vos notas que los chicos por ahí se copan más con lo que sea imagen que el... Mirá, el anime, realmente, les encanta el anime. El inconveniente está dado que no todos están traducidos a nuestro idioma. O sea, hay mucho material que ha salido, ha sido publicado en Estados Unidos, que viene en japonés con subtítulos en inglés o hablado en inglés, y eso imposibilita llegar a todos los chicos. Pero ahora igual hay material que viene sustitulado en español también, ¿eh? Sí, sí, ahora... Lentamente... Lentamente, bueno, digamos, el material editado en España, ellos históricamente doblan todo. Inclusive, vos vas al cine, se ha estrenado, por ejemplo, Spriggan en cine, se ha estrenado Akira en cine, doblado, 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 porque ellos doblan todo. Pero ahora, por la presión ejercida por los otakus, están sacando pequeñas tiradas, o sea, sacan una tirada doblada al castellano, como ellos están acostumbrados, y una pequeña tirada en versión original con subtítulos en castellano, para los puros, los otakus puros. Y acá vos notás que los chicos buscan eso, hablar en... que se ha hablado en japonés. Inclusive hay auge de ir a aprender japonés, o sea, hay cursos de aprendizaje japonés que están... Copan de gente. Pero es tremendo, se llena de gente, y el, bueno, dibujo manga, o sea, hay toda una movida muy, muy importante. Y le ves así, los chicos tienen, los chicos y chicas que por ahí les gusta dibujar al estilo japonés, que acá en la Argentina en algún momento se puede, pueden tener una oportunidad. Yo creo que sí, o sea, hay que tener en cuenta que, digamos, el mercado editorial actual está muy deprimido y demás, pero hay interés y en algún momento cuando hay ganas, que es lo importante, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos acá con Gerardo charlando muchísimo acerca de las historietas y los dibujitos animados japoneses, eso que hace rato que, bueno, nos vienen así fanatizando a todos nosotros. Así que ahora sí, nos vamos a contestar.